Hoy tenemos el orgullo de estrenar un reglamento nuevo, donde se eliminan las subcategorías y todas las comparsas son de primera. Y eso es gracias a los comparseros que pudimos trabajar en conjunto. El Intendente nos dio la misión de escuchar de que siempre afuera pueden saber más que lo que estamos encerrados en una oficina. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. A partir del año que viene, de este año anualidad, vamos a lanzar la Escuela del Carnaval para trabajar con las comparsas durante todo el año y que el trabajo no sea solamente un trabajo de fin de año. Somos conscientes del trabajo importante que hacen las comparsas más reales cada una en el lugar donde les toca actuar y vamos a estar al lado para fortalecerlas y para potenciarlas, porque creemos también que es un producto turístico extraordinario, que le falta apoyo, pero que el talento está, solamente falta incentivarlo. Por eso queremos invitarlos a esta edición que va a arrancar el 23 de enero y finaliza el 8 de febrero, todos los martes y jueves. Arrancamos en Bañado Norte y con un cierre en Costanera. Los esperamos a este gran evento, quizá el evento más importante en cuanto a lo cultural y a nuestra tradición en Corrientes Capital. Muchas gracias a todos. Como Ministro de Turismo no puedo dejar de expresar la necesidad de que nosotros potenciemos todos estos atractivos, tanto los naturales como los culturales, que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Estos carnavales barriales tienen un enorme potencial desde el punto de vista turístico, como recién expresaba Gustavo, y tenemos que saber aprovecharlo. Y en esto, señor Intendente, cuenten con todo el apoyo del Ministerio de Turismo y el Gobierno Provincial para respaldar a los carnavales. Y vamos a ponernos a la altura de eso. Y también hemos creado la dirección del carnaval y la dirección del carnaval barrial para trabajar todo el año, como decía Gustavo. Trabajar en el reglamento, trabajar en la esposarización, trabajar en esa escuela de carnaval que queremos que se mantenga todo el año. Esos son nuestros objetivos. Pero además quiero destacar, quiero destacar, y acá lo avala la presencia de dos ministros de la provincia, que en conversaciones con el señor Gobernador, en esquemas que con él se han trazado para la ciudad, el carnaval va a tener un primer lugar. Y nosotros vamos a estar acompañando eso. Arrancamos el carnaval barrial en el conflicto. Arrancamos el carnaval barrial en el conflicto. Su belleza, mostramos sus sentimientos. Corrientes en enero y febrero, respira carnaval. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Baila, cabra, canta, canta, alegre mi gente, el carnaval llegó. Baila, cabra, canta, canta, alegre mi gente. Elibera.com.ar Información, turismo, cultura, enamorate de corrientes.